ala que piola kurama no ya narutito primero no me jodas de ley si o si oye wey no mames voy a tirar esa madre perdón por mi pc que se ve todo así y se ha llegado primero luego me paso el play 4 y se va a ver mucho mejor madre es que perturbador ahí está ah que bonito que bonito es bellisimo date vio porque no me salio esto con otro empece me impacta no me no 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 decepción este mirolo estoy llorando pero estoy llorando de la risa a ver en narutito ya vi un poco del tráiler en instagram porque vi que habían subido un un a ver una historia de instagram que una amiga publicó pero la cuestión es verlo completo pues pues si wey no mames trajeta por fuera si usted la primera vez que comparte misiones si no se debe hacer misiones vale nada nuevo comparte misiones ah esto todavía sigue activo de convertir misiones what the fuck pinta ya esto sigue así ya eh pensé que iba a haber un tráiler de naruto me he decepcionado la decepción la traición amigo entonces desde donde era ese tráiler de naruto que vi de modo creativo tal vez no lo sé tú dime pero bueno vamos a la tienda casillero tienda de objetos a sudar el menú ya cuando se debe ver el menú cambiado ya ya ala que hablas naruto hokage también que buen servicio ni cagando osea tiene skins acaso no lo viste venir ah yo no pensaba que tenia skins que hablas escucha yo me compre dos mil y tantos pagos por eso tengo cuatro mil ochocientos pero pensaba que a su madre pero pensaba que que era solamente ponte traje de naruto shippuden base y ya esta no quiere haber skins tambien esta naruto hokage pues ni cagando bueno igual me quedan estrellitas para para tener mas pavos no? asi que me compro este y no se si comprame tambien a sakura bueno sabes que viene con el pico incluido supongo que la tambien ala que piola kurama no ya naruto primero no me jodas delay si o si jajaja oye wey no mames voy a tirar esa madre perdon por mi pc que se ve todo así y se ha llegado primero luego me paso al play 4 y se va a ver mucho mejor jajaja madres que perturbador esto me recuerda esto me recuerda al clip que hizo el rubius donde se vea a naruto y se vea asqueroso esto se vea peor todavía ya valio madres vista previa de estilos jajaja 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 que se texturice codigo ranzo mas peru codigo ranzo mas peru por favor publiquenlo hace un año ahora estoy sin codigo porque no me sirve había poca gente que me apoyaba solamente aquí en el chat nadie se ha preocupado tanto por mi nada no llegue a la temporada de minimo y me estacaron el codigo así que nada lo voy a comprar 5 objetos no salía a su madre equipar obviamente equipar obviamente itachi vete vacun vacun pa después yub tsuko me pizza profesional del arte de comer pizza requiere de septina ilustración de estudio pierrot oige que épico pizza del conjunto de narutito equipadito ahora me quedan 2700 pavos si me compro ah no se que hago que hago tk me compro este pack también porque empezaba a comprarme solamente a sasuke entiendes me quedaria 1100 y ya con las estrellitas ya tengo 100 pavos mas y me compro kurama pero cuchillo se o o o o o o o ee o me compro tambien esto me quedarian 500 pavos me saltarian 700 funnel para kurama matematicas hijo no me lo compro me lo compro 1100 ah si si y me quedaria todia para kurama asi que sobrado ala que extractive BUYONARIOS burama no vale la pena me vale la pena claro para mi no vale la pena Está demasiado caro, ¿no? ¡Hola, rata! ¡Ahí está! ¡Ah, qué bonito, weón! ¡Qué bonito! Es bellísimo. ¡Date, weón! ¿Por qué no me salió esto cuando entré en PC? ¡Argok! ¡El dije instalado! Versión 2.08, gracias, Argok. ¡Me impacta! Gracias, Argok. Por eso entré nomás. Naruto del Equipo 7. Te lo aseguro, WTF. Debe ser de veras, pero como tengo el juego en España, tal vez. ¿Por Kingdom Hearts 3? Es difícil saberlo. A veces no se puede confiar en él. ¡Está loco! ¡Kurama, WTF! Ya está aquí Naruto. Naruto en el modo creativo. Aventura en el pueblo de Konoha. Explora el pueblo de Konoha y visita lugares icónicos. Como las residencias de los Hokage o Ichiraku. ¡Es increíble lo que veo, vos! Aunque, no sé, ¿eh? No se ve tan bien Naruto, ahora que lo estoy viendo. No se ve tan bien. No me, no me... No sé, no me convence ahora que lo veo en Play. No está tan, tan... Acá está Sasuke. No me, no, no, no. Decepción, ¿eh? ¡Está Virolo! ¡Estoy llorando! ¡Tero! ¡Estoy llorando de la risa, tío! ¡Está Virolo! ¡Tero! ¡Haruto está mejor! ¿Pero sabes que está Virolo, WTF? ¡Haruto Hokage! ¡Qué piola! ¡Un gran cambio! Hey, YouTube me ha activado la función de miembros del canal ya hace un tiempo Por lo que procederé a contarte los beneficios si tienes pensado ser miembro del canal Y si no estás interesado, no te preocupes, puedes saltar directamente al video Que agradable sujeto Sabrás que al ser miembro de este canal, no solamente me apoyarás para poder seguir mejorando la calidad de los videos Sino que también recibirás a cambio unos beneficios exclusivos Siii, siii Tendrás emojis e insignias personalizados solamente para ti Ese es un verdadero hombre Serás capaz de usar estos emojis personalizados cada vez que transmiste en vivo Además de tener la insignia que te caracteriza como miembro del canal Ah caray, eso si me interesa Esta insignia puede variar dependiendo del tiempo que estés como miembro del canal mensualmente Así que si por más tiempo te quedas como miembro, tu insignia estará evolucionando poco a poco Que buen servicio Y no solo eso, cada vez que comentes en una transmisión en vivo Resaltarás ante los demás, destacando así como un miembro más del canal Wow 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 Cada nivel de escala de miembro del canal tiene beneficios exclusivos Por lo tanto hay una opción a escoger Al convertirte en miembro de este canal, recibirás menciones en los videos Para así resaltar ante los demás También podrás jugar conmigo cada vez que haga transmisiones en Facebook, Twitch y Youtube Para después subirlos al canal Podrás ver los videos antes que nadie Cada vez que suba un video al canal, este podrá ser visto con anterioridad Exclusivamente en la zona de miembros Ah Rosy, me agrada este chico Así que si estás pensando en un miembro de este canal, tienes varias opciones a escoger Un precio razonable Si quieres apoyarme además de resaltar ante los demás como ser un miembro de esta comunidad Te estaría muy agradecido Dime algo que no sepa tonto Pero en serio, al considerarse el miembro de este canal, mereces el más honesto agradecimiento Muchas gracias y nos vemos en el próximo video Gracias y buenas noches ¡Hasta la próxima! ¿Te ven? A ver, pero... Oye, ¡ respected! ¡No hay nationals! No hay nationals... Yo se cobró su binámica Me estoy diciendo que me están P.E. disparando, te dije No, 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 no ¡Uy! ¡Hay un GARET! ¡Hay un GARET! ¡Hay un GARET! ¡Hay un GARET! Acá hay... ¡Hay un GARET! ¡Hay un GARET! ¡Voyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy! ¡Es en el SAC que ya lo mataron! ¡Carol! 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 Yo voy a conseguir un rifle paralelo ¿Dónde está Barcelona? No, es que se diga supremo kills, ¿sí o no? Oye, no, bebé, bebé Oh, escanealo, escanealo, primero escanealo Primero escanealo, primero escanealo Jajaja Cargarlo, bebé Se quitió Esto ya no es divertido, es diesel No, espera, espera No lo rematen No lo rematen Sí, sí, lo voy a cargar nada más Ya, a ver Ya, aquí está, aquí está Espera, espera, ahí viene, ahí viene el otro No, no, no le disparen, no le disparen No le disparen, no le disparen Lo boteo, lo boteo Déjamelo, no, no, déjamelo Tengo que ver solo la cabeza Ah, mato a este nomás entonces Espera, espera, no, no ¿Mato a este? Ya, mato a este nomás ya No, no, a ver, a ver, traele Cárgalo, cárgalo, sólo cárgalo Cárgalo ¿Cómo se va? Eh, peño ¿Por qué corre? ¡Corre, perra, corre! Es un bot No, 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 no lo sueltes Cuidado uno Salda uno Uy, ahora, me craqueó Y lo vi No, cuidado, y lo vi Está full boxed, full boxed, full boxed Ya voy, 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 voy Ojalá que se quede tranquilo No está, no está, ¿en qué voz está? ¿Está bailando? Ya, ya está Uh, le vi, estaba bailando justo Este muchacho me llena de orgullo Ahí está, ahí está gateando uno ¿Eso como la chatis de acá, o...? Creo que está reviviendo, ¿va? Si Voy a meter por si acaso una secuestre ahí, eh Uy, casi me subo encima ¡Ahí está, está, está! Sigue para allá, sigue para allá Está subiendo, está subiendo Se caía, se caía, se caía Se caía, se caía Se caía, se caía, se caía Hay pasos por acá ¡Hala, mira! ¡Daaaaaamn! ¡No! No te lances, no te lances Lo primero que le dicen y ya comenzó a disparar esta basurada Está guay, está guay, está guay Y un segundo después, te disparé, ya estaba ahí Y ahora lo matas Te lo juro, te lo juro, te lo juro Ya y nosotros estamos dejo Y luego pucha, eso no viene Jajaja Eso era guay Ya, ha muerto uno Bueno, eso sí que estaba guay Pero los otros están por ahí por ahí Uy, viene volando, viene volando uno Viene volando uno, viene volando uno Uy, crece el uno, crece el uno Estoy intimiendo, estoy intimiendo Puedo, pedo ¡Hala! ¡Helmy! ¡Helmy! ¿Qué es esto? ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Nos ha muerto, una muerto, una muerto, uno! ¡Helmy! ¡Helmy! ¡De retribada! la jugada lo voy a generar que cae su pata suave no me rompieron el pat arreglo 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 como pasa mas cubrele arreglo mira lo que inicio mira para atras mira para mi me ato sasuke jajaja sasuke mato a naruto supongo que era algo que tenia que pasar acá esta sasuke acá esta sasuke me esta boxeando sasuke es un banco ah ya no historia ya es murio esta sasuke nos caen nos caen cubre 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 jajaja ese era el otro ah si viene otro aqui esta el mencho que originaste el de cañuca muerto muerto mataron al sasuke mataron al sasuke sasuke tiene agua daña suave queda uno solo uno es el sasuke huele a historia pia escuchame tengo baile de escopeta no tengo baile de escopeta te dejo 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 vamos a cambiar slime vamos chicos venimos muerto esta fuera de la zona 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 vamos del drocter sera el sasuke o sera otro tipo no se lo habran matado no se ah pero ese sasuke estaba tenia hiperspeed si o no para palino era el compa de sasuke esta 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 sasuke no 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 era mas o menos manco cuando intento matarme esta en la guardia de orochimaru AJA SE MAMO AJA vengan pez acercense y como se rompe esta cosa? un monton de daño tienes que hacer hay que construirle todo alrededor de el y lo dejan que se muere solo voy a ir al drop se fue se fue a la derecha creo a la derecha arriba 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 subio arriba el puente vamos 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 a la mierda se sasuke la mierda se sasuke hay que probar a la derecha por aca no hay que bajar vamos vamos tábis salta salta Ahí está, ahí está, ahí está. Seguido, voy a. Ya, franquito, buena. Retené, retené. Está con madera, no más, madera, no más. Está con solo madera. Láncele el cohete, láncele el cohete. Así que lo rusheo. Este es Sasuke. Buena. Bien ahí. Ah, qué cabrón, qué gashi. Voyo, loca, lo caza, rosca, rosquete, trolo, puto. Oya, cacerolón, chabón. Del club, del gremio, de la tribu. Gatorade, recontra Sau. No, no, yo exploté la pared. El catón. Y de ahí le metí con... El catón. El Raykiri, el Raykiri. El Raykiri. La verdad, las cosas como son. Ya, pero GG para ser narutito. Una buena última partida. Esto es Naruto X Fortnite. Con Sasuke Virolo. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! ¡Qué voila! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.